Hoy, de Giovanni Verga, leemos el cuento La Loba. Giovanni Verga se inscribió en la Facultad de Leyes en la Universidad de Catania, pero no mostró gran interés por las materias jurídicas y abandonó los cursos, prefiriendo dedicarse a la actividad literaria y al periodismo político. Con el dinero que le dio el padre para concluir los estudios, el joven publicó a su costa la novela Los carbonarios de la montaña, una novela histórica que se inspira en las empresas de la carbonería calabresa contra el despotismo napoleónico de Murat. Ahora, damos comienzo. Espero que este cuento te guste. La Loba Un cuento de Giovanni Verga Era alta, delgada. Tenía, eso sí, un seno firme y vigoroso de morena, aunque ya no era joven. Pálida como si tuviera siempre la malaria y en aquella palidez unos ojos así de grandes y unos labios frescos y rojos que te comían. En el pueblo la llamaban la loba, porque nunca ni con nada se saciaba. Las mujeres se santiguaban al verla pasar sola como un perro. Con aquel andar errante y desconfiado de loba hambrienta, robaba hijos y maridos en un abrir y cerrar de ojos, con sus labios colorados y se los llevaba tras de sus faldas con aquella mirada de Satanás, aunque estuviesen ante el altar de Santa Agripina. Por fortuna, la loba no iba nunca a la iglesia ni por Pascua ni por Navidad, ni a oír misa ni a confesarse. El padre ángel de Santa María de Jesús, un verdadero siervo de Dios, había perdido el alma por ella. La pobre marica, muchacha buena y lista, lloraba a hurtadillas porque, hija de la loba, nadie la quería por mujer, a pesar de tener su ropita en la cómoda y sus cuatro terrones como cualquier otra moza del pueblo. Un buen día, la loba se enamoró de un guapo mozo que había vuelto del servicio y que se gaba el heno con ella en los prados del notario. Pero lo que se dice enamorarse, sentir que le ardían las carnes bajo el fustán del corpiño y tener al mirarle a los ojos la sed de las cálidas tardes de junio, en medio del llano, pero él seguía cegando tranquilamente, atento a la gavilla y le decía, ¿Qué tiene, señapina? En los campos inmensos, donde sólo se oía el canto de los grillos, cuando caía el sol a plomo, la loba gavillaba manojo tras manojo y aftras sin cansarse jamás, sin enderezar un momento el cuerpo, sin acercar los labios a la botella, con tal de estar siempre pisándole los talones a Nani, que se gaba y se gaba y se preguntaba de cuándo en cuándo, ¿Qué quiere, señapina? Una noche se lo dijo, mientras los hombres dormitaban en el aire, cansados de la larga jornada y vagaban los perros por el campo vasto y negro, te quiero a ti, que eres guapo como un sol y dulce como la miel, te quiero a ti, y yo quiero a tu hija, que es mocita, respondió Nani riendo. La loba se llevó las manos a la cabeza, se rascó las sienes sin decir palabra y se marchó luego, ya no volvió más por la era, pero en octubre se encontró de nuevo con Nani. Según hacían el aceite porque trabajaba junto a su casa y el chirrido de la prensa no le dejaba dormir en toda la noche. —Coge el saco de las aceitunas —le dijo a su hija— y ven conmigo. Nani empujaba con la pala las aceitunas bajo la muela y le gritaba —¡Oh, la mula, dale, para que no se pare! —¿Quieres a mi hija, Marica? le preguntó la señora Pina. —¿Qué le da usted a su hija, Marica? respondió Nani. —Tiene lo de su padre y a más le doy mi casa. A mí me basta con que me des un rincón de la cocina donde tender un jercón. —Si es así, para Navidad hablaremos —dijo Nani. Nani estaba todo untado y sucio de aceite y de las aceitunas puestas a fermentar y Marica no le quería un modo alguno, pero su madre la agarró por los pelos, delante del hogar y le dijo apretando los dientes —¡Si no te casas con él, te mato! La loba parecía enferma y decía a la gente que el diablo cuando se hace viejo se mete a fraile. Ya no iba de aquí para allá. Ya no se ponía a la puerta con aquellos ojos de endemoniada. Su yerno, cuando ella se le plantaba delante con aquellos ojos se echaba a reír y sacaba el escapulario de la Virgen para presignarse. Marica estaba en casa amamantando a sus hijos y su madre andaba por los campos trabajando con los hombres como un hombre enteramente. Escartando, cavando, conduciendo el ganado, podando la cepa, ya soplase el gregal, ya levante de enero o siroco de agosto, cuando los machos agachaban la cabeza y los hombres dormían de bruces al resguardo de la pared la tramontana. En esa hora, entre véspero y nona en que no andaba en bravona. La señá pina era la única alma viviente a quien se veía errar por el campo, sobre los guijarros abrazados de los senderos, entre los secos rastrojos de los campos inmensos que se perdían en el caliginoso ambiente, lejos, muy lejos, hacia el etna debilinoso donde el cielo pesaba sobre el horizonte. —¡Despierta! —dijo la loba a Nani, que dormía en la cuneta junto al seto polvoriento con la cabeza entre los brazos. —¡Despierta, que te he traído el vino para que refresques el cañote! Nani abrió los ojos lacrimosos, entre dormido y despierto, y se la encontró derecha, pálida, prepotente el pecho, los ojos negros como el carbón, y extendió a tientas las manos. —¡No! ¡No anda en brabona entre véspero y nona! sollozaba Nani, escondiendo la cara entre la hierba seca de la cuneta y arañándose los pelos. —¡Vete, vete! ¡No vuelvas más a la era! —¡Y la loba se marchó! —¡En efecto! Anudándose otra vez las más hermosas trenzas, fija la mirada ante sus pasos en los cálidos rastrojos, con los ojos negros como el carbón. Pero volvió varias veces Sara era, y Nani no le dijo nada. Antes, bien, cuando tardaba en ir a esa hora entre véspero y nona, se iba a esperarla a lo alto de la senda blanca y desierta, con el sudor en la frente, y después se llevaba las manos a la cabeza y le repetía siempre, —¡Vete, vete! ¡Y no vuelvas más a la hora! Marica lloraba día y noche y se plantaba ante su madre ardiéndole los ojos de lágrimas como una lobezna a su vez, siempre que la veía volver del campo pálida y muda. —¡Mala madre! le decía. —¡Mala madre! —¡Calla! —¡Ladrona, ladrona, ¡calla! iré a decírselo al brigadier. —¡Ve! Y fue de veras, con sus hijos en brazos, sin miedo, sin verter una lágrima como una loca, porque ahora también ella quería a aquel marido que le había dado a la fuerza untado y sucio de las aceitunas puestas a fermentar. El brigadier mandó llamar a Nani y le amenazó incluso con el presidio y la horca. Nani se dio a llorar y a tirarse de los pelos, no negó nada, no intentó disculparse. —¡Es la tentación! decía. —¡Es la tentación del infierno! Y se arrojó a los pies del brigadier, suplicándole que le mandase a presidio. —¡Por caridad, señor brigadier, sáqueme de este infierno, que me matan, que me maten en la cárcel, pero no, que no la vea nunca más. —¡No! le respondió por el contrario, la loba al brigadier. Yo me reservé un rincón de la cocina donde dormir cuando les di mi casa en lote. La casa es mía, no quiero marcharme. Poco después, a Nani le atizó una coce el macho y estuvo a la muerte, pero el bárroco se negó a darle el señor. si la loba no salía de la casa. La loba se marchó y su yerno entonces pudo prepararse a irse también como buen cristiano y confesó y comulcó con tales muestras de arrepentimiento y de constricción que todos los vecinos y curiosos lloraban junto al lecho del bolibundo. Mejor le habría sido morirse aquel día antes de que el diablo volviese a tentarlo y meterle en el alma el cuerpo cuando estuvo curado. Déjame, le decía a la loba, por caridad déjame en paz. He visto con estos ojos a la muerte. La pobre marica está desesperada, ya lo sabe todo el pueblo, cuando no te veo el mejor para ti y para mí. Habría querido sacarse los ojos para no ver los de la loba, que cuando se clavaban en lo suyo le hacían perder el alma y el cuerpo. No sabía qué hacer para librarse del embrujamiento. Pagó misas a las ánimas del purgatorio. Fue a pedirles ayudas al párroco y al brigadier. Por pascua se confesó y se arrastró públicamente lamiendo los guijarros del sagrado durante de la iglesia en penitencia y luego como la loba volvió a tentarlo. oye le dijo no vuelvas a buscarme a la Eta porque si vuelves como hay Dios que te mato. Mátame respondió la loba no me importa pero sin ti no quiero estar. como la divisó de lejos en medio de los verdes sembrados dejó de cavar la viña y fue a arrancar el hacha del olmo. La loba le vio acercarse pálido con ojos extraviados con el hacha brillando al sol y no se echó atrás un solo paso. No bajó los ojos. Siguió andando a su encuentro. Llena las manos de manojos de rojas amapolas comiéndoselo con sus ojos negros. Ah maldita sea tu alma balbució Nani. Fin